Como toda novedad, hay cambios en Office 2013 que no nos acaban de convencer. En esta tan esperada revolución táctil y reformulación móvil que ha sufrido la suite ofimática más popular del mercado, hay cosas que no han sido resueltas de la mejor manera. Vamos a ver cinco ejemplos. El primer golpe de Microsoft se lo llevan todos los usuarios de versiones anteriores a Windows 7, que aún son una parte muy importante de los usuarios Windows. ¿Por qué? Office 2013 no estará disponible para los usuarios con Windows Vista o Windows XP. Es decir, o se actualizan a Windows 7 u 8 o se quedan sin disfrutar del nuevo Office. Eso duele. Otra cosa que no nos acaba de gustar es el nuevo Ribbon. Ya nos costó lo nuestro adaptarnos a Ribbon cuando apareció por primera vez y cuando ya le empezamos a coger cariño, van y lo esconden. Claro que lo puedes anclar y hacerlo visible todo el rato, pero ahora de repente el contenido es lo más importante, el diseño vuelve a ser plano, y esta integración con la cuenta Microsoft aquí metida... Y eso sin entrar en el tema de la curiosa personalización temática. No, definitivamente el nuevo Ribbon no nos acaba de convencer. Otro punto criticable del nuevo Office, quizá el más destacado por la mayoría de personas que lo han podido probar, es que la versión supuestamente más enfocada al manejo táctil de la interfaz, optimizado para tablets, al final no lo es tanto. Los botones continúan siendo demasiado pequeños y difíciles de seleccionar con los dedos. Y si no, comprobad cómo uno de los representantes de Microsoft tuvo que echar mano del ratón para poder enseñarnos opciones concretas. Además, no tenemos la posibilidad de hacer zoom en el Ribbon para acceder cómodamente a los botones que nos interesen, y parece que la gran invención de la rueda de comandos solo está disponible en la Metro App de OneNote. Ah, sí, y no os recomendamos intentar rellenar un Excel de modo táctil si no queréis sufrir un ataque de ansiedad. Y esta dificultad con lo táctil no es un problema que solo tenemos nosotros. Pobre hombre. Eso fue un mal trago. Siguiendo un poco con la solución táctil que debería aportar la nueva versión de Office, otra cosa que no acabamos de entender es esa división aplicación de escritorio Metro App para el Suite Office 2013. Es decir, suponemos que se harán versiones de cada uno de los programas optimizadas para funcionar en la interfaz Metro, Metro aplicaciones como la de OneNote para todo el paquete, y que estas versiones, claro, tendrán funcionalidades limitadas y no será lo mismo trabajar en una que en la otra. Nos preguntamos por qué Microsoft no hace simplemente una única versión de la Suite con un pequeño botón con el que ¡paf! se cambia a un modo más táctil cuando se necesite y puedas seguir trabajando cuando estés lejos de la comodidad de tu ratón y teclado. De este modo no tendríamos que ir cambiando de la aplicación Metro App a la aplicación de escritorio, con lo bien que quedaría la rueda de comandos en Word. ¿Por qué no? El último punto negativo que vemos a Microsoft Office 2013 funciona también a modo de resumen. Microsoft sabe que Office es su mejor producto, lo quiere vender bien y por ello ha pregonado una gran revolución que al final ha quedado un poco descafeinada. Office 2013 es ahora táctil, pero no tanto como se pretende, y aunque más optimizado, sigue teniendo un peso y un consumo de recursos que pueden ser excesivos para según qué usuarios exigentes. Y además de todo eso, no olvidemos que sigue siendo un producto de pago. Por lo tanto, y viendo la cantidad de opciones gratuitas que existen en el mercado, que además cubren todas las necesidades de un usuario común, ¿realmente valdrá la pena a los usuarios de Microsoft Office actualizarse a esta nueva versión? La respuesta solo la tienes tú.